Bueno, qué tal Manis, buenas tardes. Por fin una victoria que se nos resistía en tierras gallegas. Ha costado, pero ha llegado. Sí, bueno, algún día tiene que llegar, no siempre, ni se puede ganar siempre ni se puede perder, no. Y cuando ya llevamos bastante tiempo, evidentemente estábamos cada vez más cerca de que se diera esa circunstancia y hoy se ha dado. Yo creo que se ha podido ver un partido con ocasiones, nada más porterías, nos ha apostado por jugar al fútbol, todos los equipos, y hemos tenido el acierto que otras veces se nos ha llegado. Pero yo creo que, por ejemplo, al final de la primera parte el marcador se me antoja un poquito corto, para los méritos que hemos hecho. Yo también, creo que sí. Desde todos los primeros cinco minutos donde ha salido trumba Coruso y nos ha cobrado, y en los últimos minutos, lo demás, hablando del partido, yo creo que tenemos más claro y más espacios, y hemos hecho un montón de cosas bien, y bueno, hemos tenido que sufrir, porque eso es el equipo yo creo que de nuestro nivel. Por eso está la responsabilidad que nos damos, ¿no? Entonces, bueno, primer tiempo sí, pero también ellos en el segundo tiempo han tenido una ocasión, no se han desbordado por banda, sobre todo por banda derecha de ellos, han tenido situaciones, y bueno, el resultado yo, obviamente yo soy, mi opinión es muy objetiva, ¿no? No es objetiva, es subjetiva, vamos. Pero yo creo que el resultado es justo, y en la suma de los dos tiempos yo creo que hemos sido mejores. Buen debut de Iván Martín hoy. Hombre, su gol ha valido para, para eso, ¿no? Para adelantarnos en el marcador, y luego, de hecho, Andrés Grigón ha tenido otra ocasión clarísima también, que ha salgado el portero, que ahí podíamos haber puesto 0-2 al descanso, y bueno, pero vamos a dar por bueno el 1-2 y a seguir. Y el golajo de falta de Víctor Clarón también. Sí, sí, la verdad es que, bueno, este año ya iba el segundo, y sus goles de falta están haciendo que ganemos los partidos fuera de casa, entonces, bienvenido sea. Esto va a reforzar la moral del equipo muchísimo de cara al partido de la semana anterior y con el Racing. Bueno, nosotros moralmente estamos bien, o sea, en ningún momento cuando nos hemos venido abajo, no hemos tenido dudas, sabemos que somos capaces de ganar en cualquier campo, y también sabemos que no vamos a ser un rodillo respecto a nadie. No somos mucho mejor que nadie, y mucho peor tampoco. Entonces, el tema está en tener concentración atrás, tener trabajo, y cuando las cosas se hacen bien, normalmente suele estar más cerca de que haya un gol justo. Pues en hora buena. Gracias. Estamos con Víctor Blavo, autor de un gol no. Golazo, Víctor. Gracias, sí, ha sido un buen gol. He tenido suerte, este año pues ya están entrando las faltas, pero bueno, lo importante son los tres puntos, que nunca fue tan difícil como este, no es nada fácil, y el equipo lo ha conseguido, ha sabido sufrir, y hemos sido justos vencedores. Me daba un poquito de miedo al descalzo el resultado, 0-1, íbamos ganando, pero yo creo que podíamos haber metido algún golito, y me estaba acordando de los Santiago, pero afortunadamente no. Sí, hombre, en la primera parte hemos salido muy bien, contragolpeábamos muy bien, robábamos y salíamos, y hemos tenido oportunidades para hacer más de un gol. La segunda parte, pues bueno, ha comenzado con el gol de falta, y todo ha sido más fácil a partir de ahí, y bueno, al final pues nos han metido uno, ha tocado sufrir, el equipo ha sabido sufrir, y como he dicho antes, justa victoria. Golpe de moral importante para toda Argentina, yo en viaje de vuelta tranquilo por fin de Galicia, y a esperar el Racing Víctor. Sí, el equipo necesitaba una victoria como esta, fuera de casa, en Galicia, porque veníamos aquí, pues los equipos pues nos ganaban, volvíamos aquí del lago en diez horas de viaje, que bueno, parecía que se nos había muerto alguien, y bueno, ahora pues todos muy contentos, vamos a disfrutar de esta victoria, vamos a disfrutar del viaje de vuelta, y a tocar a partir de mañana mismo, ya toca pensar en el Racing, que es un bonito partido. Enhorabuena Víctor, y a por el Racing. Gracias, y espero que el próximo día, pues allá en el Ciudad de Tudela, haya un buen ambiente, y podamos sacar los 3 puntos. Así sea, eso aprovechamos ya para decir a la gente que acuda, eso es, al Ciudad de Tudela. Que acuda, que acuda, que será un buen partido. Gracias Víctor. Tenemos aquí a un debutante en la delantera del Tudelano, hoy titular, golazo, qué pena la mano que te ha sacado en la otra, pero contentísimo, ¿no? Y encima victoria. La verdad que muy contento, y yo siempre lo he dicho, que el trabajo siempre es llegar a hacer recompensa, y hoy se ha visto, en el once, muy contento, y la verdad que ha tenido una pena el parado en comasios porteros, pero que bien, contento, y la victoria va a casa. Bueno, primer gol con la camiseta del Tudelano, pero golazo. La verdad que ha sido un golazo, y muy contento, y la verdad que me he saltado hasta las lágrimas. Para la gente que me apoya, y están conmigo siempre. Que digo, ¿qué tal te has integrado en la plantilla del Tudelano? ¿Qué te parece? De aquí, de la Ribera. La verdad que muy contento, y me he integrado muy bien, y la verdad que me están dando su brazo, y yo lo estoy acogiendo muy bien. La verdad es que los míos tienen mucho mérito, el míster te sacó la semana pasada, algo te ha visto, hoy titular, marcas, por poco marcas otro, pero es que estás súper contento. La verdad que estoy muy contento, y yo siempre lo he dicho, que trabado, 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 y llegará a recompensa. Y yo creo que el míster se ha dado cuenta, y se ha dado cuenta que tenéis un jugador que cada vez que salía del banquillo le ponía ganas, y se ha notado. ¿Qué le dirías a la afición de Tudelano, que te va a escuchar? A la afición le diría que el domingo tenemos otro encuentro en casa, y que todo el mundo allí apoyar, y todo a una. Te digo que a seguir en esta línea, para que su míster sí siga fijando en ti. Sí, sí, no hay que pagar más el pistón, y seguir arriba, y fuerte. Iván, a disfrutar de la victoria, enhorabuena, y te perdonemos. ¡Es el once! Igualmente, yo creo que sí, que estaremos en el once, y a trabajar. Gracias Iván. A ustedes, adiós.